6, 5, 4, 3, 2... El de la zona fusión resulta ser que el mismísimo Milton Rodríguez quiere que le mande un besote Eva, Eva de acá de la banda, entonces pues esperemos que se haga eso próximamente en los 3 segundos a continuación Y saludos también a Deidraco, a Félix Morriña, ahí está el beso, a ver, ¿otra vez el beso? Sí, ahí está toda la pasión, bueno, muchísimas gracias Saludos a Deidraco, a Félix Morriña, a Anuar Flores, a Mauricio Peña, a Francisco Rojas, a Peco Bebé, a Alfonso Rojas también Saludos a todos ustedes que hacen posible el programa, los que nos ven a través de la transmisión Y a todos los que siguen a los chicles, bueno, nada más a los chicles, un saludote intenso Y gracias también por escribirnos a través de nuestras redes sociales Nos vamos con esta rola de nuestros amigos, los chicles, sientan el power, me encontré el nombre aquí en la zona ¡Gracias! 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 Bueno, preséntense por favor, cada uno de los chiquilines, aquí a hablar. Bueno, yo soy Ángel Arrequimo Calista de Los Chiquilines. Yo soy Marcos, ¿quién está? Soy Iván Baterista de Los Chiquilines. Yo soy César Iván. Yo soy Rodrigo y Dina Guitaro. Y yo soy Eva y yo soy Ana Ciclales. Bien, pues ustedes son una banda del Estado de México, son de Tulpesa, ¿no? ¿Qué tal? Y vienen directamente hasta nuestro programa, o sea, a llenarlo de ska a todo lo que va, ¿no? Platíquenos, ¿cuánto tiempo tiene en tu casa? Bueno, la integración actual, porque se han hecho un montón de cambios. Yo creo que llevan como unos dos años. Y pues, este, estamos tranquilos, estamos contentos y creo que ya por fin estamos acoplados y por eso podemos dar un sonido más amarrado. Su primer CD en forma es La Ciudad de Nuestra. Así es. Platíquenos, acepta la producción. Bueno, este disco pues tardó mucho en salir, lo estuvimos trabajando ahí como un año, porque son 18 canciones, pero ese mismo año también salió el EP, que es el de Bang, entonces las dos producciones son del mismo año y estuvimos trabajando mucho para que pudieran escucharlo. Primero un EP, luego un CD, pero paralelamente, o sea, pero es instrumental Bang. Sí, el de Bang es totalmente instrumental y ya La Ciudad de Nuestra es ya nuestro long play de 18 tracks con letras y todo el power que prende. Ahora, cualquiera de los compañeros que nos quiera contestar, ¿cuál es la idea de la banda? Obviamente es la diversión, la intensidad con la música, pero a través de sus letras, ¿por qué quieren expresar? Bueno, más que nada, eso lo hacemos por gusto y por que nos nace, ¿no? Y este género en particular que es el tuto, que es más que nada como nuestro sello, transmitir lo que se puede hacer en nuestro país, ¿no? Que es algo bueno. Y más que nada porque este género pues es de otro lado. Pero sí, es lo que buscamos y lo que queremos, pues es transmitir a todo el público lo que estamos haciendo y lo que queremos. Pero efectivamente, ¿qué es el tuto? A ver, ¿quién lo puede explicar? Resumido, ¿verdad? Pues voy a echar aquí su clase de tres hogares. Bueno, el tuto nace en Inglaterra, con bandas como Madness, Special, y esa es un poco de la línea, ¿no? La que queremos seguirnos. Muy bien. Oigan, pues el último mensaje que lo diga la mujer del programa, por favor, porque después corto, de parte de toda la banda de los chicles, por favor. Bueno, queremos mandar un saludo a todas nuestras familias que, bueno, es nuestro motor y síganos en nuestras redes sociales, los chicles.esk o los chicles.tv en YouTube y bueno, ahí pueden contactarnos para cualquier evento y para cualquier cosa. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, chequen sus redes sociales y a todos los seguidores de Dimo Burdur, ganó Black Metal Poderoso, chequense esta rola aquí en la grabación. Gracias, próximo miércoles 6 p.m. Gracias. Muy bien, gracias. No, hasta ahí voy a buscar. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!